...algunos no sabían por qué el obispo de Roma ha querido llamarse Francisco. Y algunos pensaban en Francisco Saverio, en Francisco de Sales, también en Francisco de Asís. Yo les contaré la historia. En la elección, yo tenía junto a mí al arzobispo emérito de Sao Paulo y también al prefecto emérito de la congregación, el cardenal Claudio Gómez. Un gran amigo. Un gran amigo. Cuando la cosa devenía un poco peligrosa, él me confortaba. Y cuando los votos subieron a cazar los dos tercios, entonces se produjo el habitual aplauso por haberse elegido el Papa. Y él me abrazó, me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y esa palabra entró aquí, los pobres. Luego, en relación al pobre, pensé en Francisco de Asís inmediatamente. Luego, pensé en las guerras. Mientras seguía el escrutinio, hasta llegar al recuento de todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así surgió el nombre en mi corazón, Francisco de Asís. Es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia lo creado en este momento en el que nosotros tenemos con la creación una relación no tan buena. Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre. Ah, cómo me gustaría tener una iglesia pobre y para los pobres.